bienvenidos a flowers tutorials video mi nombre es Nelson González y soy su host el que nos acompaña en cada entrega que tenemos nosotros para ustedes con ideas creativas en el arte de la floristería dado nuestros 15 años de experiencia recuerden que aquí no consigues esas ideas tradicionales de las escuelas de floristería sino que esto es un mix de lo aprendido a través de nuestra experiencia y de los estudios que tenemos en el área de floristería hoy estamos presentando este moderno centro de mesa no es tanto como para eventos sociales porque es algo por lo menos a mi gusto un poco más sencillo sino es más como para casas para llenar de alegría y de ese elemento sorpresa en las casas cuando quieres hacer una cena especial para familiares o para amigos allí puedes trabajar con esto les voy a mostrar parte de lo que tenemos acá este puente que está sujetado por varas de willow ok y alambres pero que verdaderamente funciona bastante pero bastante cómodo y tiene unas masificaciones florales bien pero bien interesantes ok se las voy a mostrar nuevamente para que ustedes puedan ver las tonalidades los colores parte de lo que tenemos acá miren qué belleza todo esto es lo que viene ahorita a continuación no se aparten de la sintonía de flowers tutorial videos para que ustedes vean cómo pueden hacer esto cómo pueden conectar estos puentes con las varas de willow con alambre floral muy muy pero muy sencillo y ahorita tengo mucho tiempo recomendándoles el alambre floral o el flat wire de la gente de hidroasis pero es porque sencillamente es un material muy fácil de trabajar muchas veces desaprovechado la gente piensa que es muy costoso pero verdaderamente no es tan costoso para las maravillas y los beneficios que nos puede dar y yo prácticamente lo utilizaba en todos los vídeos que hemos tenido porque funciona y funciona bastante bien entonces de qué se trata esto de este centro de mesa que es más común para primavera no se aparten que los siguientes minutos van a estar súper movidos y súper rápidos como son todas nuestras entregas ya les muestro de dónde sacamos todas estas flores aquí en tutorial flowers tutorial videos como vieram al principio de este vídeo ahora entonces les voy a mostrar el acostumbrado desarrollo de esta maravillosa idea que es como para romper esa monotonía de esas cenas que son en casa cuando quieren sorprender a sus invitados esta idea es perfecta para eso recordemos parte de los materiales que tenemos acá estos materos que son unos materos de resina parecen como tipo cemento estos materos fueron adquiridos en michael's no les voy a mostrar el precio para que ustedes puedan ver más o menos dónde están y son de la marca ashland son made in china pero los conseguimos en michael's tenemos nuestra acostumbrada espuma floral marca oasis recuerden que yo siempre prefiero utilizar espuma floral para flores de tallo grueso esto es porque la consistencia es mucho mayor y me permite cuando son arreglos así bajos que no tenga que utilizar el proceso de enmayado a pesar de que las flores que estamos usando no son de tallo grueso sino que son delgadas pero son detalles muy resistentes como lo dice el caso de estos claveles que les voy a mostrar estos claveles fueron adquiridos en la cadena costco y ustedes no pueden ordenar en línea en costco puntocom o costco.com también tenemos estas preciosas rosas que fueron adquiridas también en la cadena costco mediante la aplicación costco.com lo más impresionante de todo esto es que son cultivadas en eeuu es decir que no vienen importadas y son de muy fácil acceso para todas las personas que nos ven y nos visualizan de todo eeuu saben que la pueden adquirir en la cadena costco y ordenarlas en línea y tenemos estas preciosas rosas también que vienen en la tonalidad del color que se está utilizando o establecido por la revista pantón del 2019 que es la gama de colores coral este lo tenemos en un degradé del pétalo que viene de coral hacia amarillo esta rosa también es conocida en latinoamérica como carrusel pero la pueden ordenar en línea ya saben en costco.com entonces tenemos aquí 24 docenas de rosas perdón 2 docenas de rosas por cada paquete serían 48 rosas más los claveles y comenzamos entonces el proceso de armado mediante que mediante el picado de la espuma floral cuando nosotros picamos la espuma floral la vamos a introducir dentro del envase para poder comenzar a hacer la composición ya verán recuerden que medimos la espuma floral y hacemos el corte con este cuchillo muy importante como lo hemos dicho en otros vídeos esto no es para que lo usen los niños si lo van a usar los niños tiene que ser bajo la supervisión de adultos pero los niños no deben manipular objetos cortantes ni punzo penetrantes entonces medimos la espuma floral que queda dentro del envase pero como queremos hacer un arreglo completamente cuadrado tenemos que darle un corte mayor para que ella no quede en todos los bordes de esta forma necesitamos que quede espaciado de los cuatro lados exactamente igual tenemos armada la masificación y pasamos al proceso de inmovilizar para eso estamos utilizando estas hermosas balas de willow que nos dan ese toque especial en esa composición para la mesa recuerden esto siempre lo comento dentro de mis capacitaciones las composiciones florales deben ser menores a 30 centímetros de altura y superiores a 60 centímetros de altura si los vamos a ubicar en una mesa esto como es para una mesa de familia y la podemos tener allí para engalanar la celebración le podemos dar esta altura adicional con las barras de willow que luego pueden ser colocadas en una consola posterior como la que tenemos aquí atrás la mesa es como para recibir a los invitados y que esté allí pero casi siempre en las reuniones familiares se coloca en el medio de la mesa todo lo que vendría siendo la comida que se prepara o que se va a compartir entonces por eso este centro de mesa es especial para ese tipo de celebraciones que empezamos a hacer empezamos a jugar con el tema de colores para crear ese efecto que buscamos dentro de la composición como vamos a trabajar con un envase muy corto y las flores van a estar prácticamente pegadas al envase para que puedan tener esa tonalidad y esa forma que le queremos dar que se vea más hacia cuadrada y un poco más simétrica nunca nos debemos olvidar de esto diagonal el corte diagonal que permite que las flores se vean se hidrate mucho mejor y penetre mucho mejor el oasis y y que es mucho más importante el toque que le estamos colocando a la parte de arriba a mí particularmente es uno de los materiales con los que más me gusta trabajar porque este musgo es de la gente de supermos supermos.com esto está en santa bárbara california está la producción y verdaderamente es uno de los materiales más nobles para poder trabajar aparte que en esta época así tipo primavera tipo spring él queda muy bien para uno complementarlo con estas con estos productos ahorita a esto le vamos a dar el toque final que no se los he mostrado hasta ahorita porque no me cabía en la mesa con tantos materiales y tantas cosas pero ya les voy a mostrar con el resto el hipericum con el que estamos trabajando para terminar la composición en la parte de arriba y llegó el momento de el hiperico el hiperico aquí lo ven es de los amigos de florius frowers.com yo también les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan realizar el hiperico para mí es uno de los materiales más completos para poder trabajar él es muy bonito en esta faceta en la que está en la que se encuentra completamente cerrado pero es una flor que tiende a ser muy aromática y al ser aromática cuando ya va abriendo porque estas estas semillitas que están aquí que ustedes las ven que parecen como como veranitos de café ellos van abriendo y cuando van abriendo tienen un olor bastante pero bastante agradable y en primavera entonces en el momento en el que vayamos a presentar nuestra composición recuerden que la pueden espacial y la pueden colocar acá al trabajar de esta forma nosotros qué vamos a hacer vamos a conectar toda la composición solamente con las varas de willow para que nos queden entrelazadas de esta forma y poder tener ese arreglo un poco más primavera y bien diferente acá tenemos la composición prácticamente lista que es lo que nosotros podemos terminar de agregar podemos terminar de agregar otras varas de willow en los laterales en los centrales o en los laterales a mí particularmente me gusta un poco más en los laterales porque el efecto de puente se logra ver como mucho más más frondoso y le va a dar ese toque completamente distinto a la mesa y a la cena que ustedes vayan a tener o que ustedes estén realizando para sus clientes entonces es una manera muy muy bonita de presentar una composición primaveral completamente diferente y distinta para sus clientes esto ha sido prácticamente todo el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado es algo muy sencillo muy fácil de hacer no necesitan bases complicadas si no consiguen las bases en la tienda que les comenté la pueden buscar online o las pueden buscar en otros sitios para que las composiciones les queden siempre bonitas e igualmente sorprendentes miren lo que podemos hacer podemos jugar un poco con la ubicación también de los puentes porque están de manera individual y esto les permite que también la cena les pueda quedar completamente diferente y muy novedosa igualmente esta composición para mí es una de esas composiciones que siempre dejan a la gente como con ganas de más porque la gente llegue y dice wow ¿Qué hicieron acá? ¿Qué es esto que se ve tan diferente? De eso se trata, de presentar ideas y conceptos completamente distintas, ideas creativas que los lleven a ustedes a sus negocios, a sus emprendimientos, a esas experiencias que sean únicas, inolvidables y maravillosas. Estuvo con ustedes Nelson González. Recuerden que yo soy su host en este canal de YouTube que se llama Flowers Tutorials Video. Por favor, denle like, compártanlo con sus amistades, coméntenme qué quieren ver, qué temporadas, con qué tipos de flores quieren que trabajemos para nosotros poder llevar a ustedes parte de lo que es este trabajo maravilloso, de lo que hice enseñar. Ya teníamos tres años haciendo capacitaciones y entregando parte de nuestros conocimientos a grupos mucho más pequeños de personas y decidimos ahora ampliarlo por medio de este canal de YouTube, Flowers Tutorials Video. Gracias por vernos, gracias por seguirnos y que Dios les bendiga.